A continuación en Canal 2, Cable Noticias, 13 horas, ahora Canal 2, es Televisión Digital, HD. Vigas, láminas de vidrio templado para tus smartphones, como siempre, Surf Tech, el servicio técnico en computación y telefonía, artículos de electrónica y también liberación y homologación internacional de teléfonos celulares. Surf Tech, Centenario 286, Tercer Nivel Galería Mansur y en el Zócalo Local 2 y primer piso del Mall Arauco San Antonio. Ferretería 2 Estrellas, la Ferretería de Barrancas, de todo para sus proyectos, le espera en sus amplias dependencias con un gran stock en todo tipo de materiales de construcción. Cerámicas, cemento, maderas, herramientas, flexit, sanitarios y un sinfín de elementos para la construcción. Además, complementos para su hogar. Visítenos y no pague de más. Ferretería 2 Estrellas, la Ferretería de Barrancas. Ubíquenos en Antofagasta 191, teléfono 221-3205. Para su hogar. Sobrete número 2 é un cárcaterio 3, 05, 315, la Fications en Antofagasta 191, teléfono 221, seréles de alta gruppación, propósito ut island, el pu auraitado �care e perdón, les следовании, hal觉as escé�ringas. Losor των vores, dar aferros,어� Descubres en Antofagasta 807, teléfono 1. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera edición de Cable Noticias. Aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Hoy hacemos mención especial y enviamos un saludo fraternal a la radio La Voz de El Tavo en el 107.7 que comienza a emitir junto a Chilena FM y Canal 2 las noticias de las 13 horas. Hoy día, jornada de día lunes 20 de abril del 2020. Vamos al detalle de las informaciones a partir de ahora. 419 casos nuevos en el país de coronavirus se confirmaron durante esta última jornada. Con esto se contabilizan 10.507 personas contagiadas de COVID-19 a nivel nacional y el número de fallecidos se elevó lamentablemente a 139 personas. En la quinta región hay siete casos nuevos confirmados y se espera que el Ceremi dé a conocer la procedencia de estos en un punto de prensa en los próximos minutos de información que vamos a tener también acá. Los detalles ahora en el siguiente contacto con nuestro periodista Gonzalo Obrard. Gonzalo, adelante. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Durante esta jornada se ha dado a conocer un nuevo reporte por parte del Ministerio de Salud en cuanto a casos nuevos confirmados de COVID-19 o coronavirus en nuestro país hasta las 21 horas de este día domingo. 419 casos nuevos confirmados se han dado a conocer llegando a la cifra de 10.507 personas que están contagiadas del coronavirus a lo largo y ancho de nuestro país. Lamentablemente se confirman seis fallecimientos, cuatro en la región metropolitana y dos en la región de El Maule, llegando hasta las 21 horas de ayer a los 139 fallecimientos a causa del coronavirus en nuestro país. Recordar que también se ha dado a conocer que ya son cinco los fallecidos en la región de Valparaíso. En cuanto a los recuperados, se habla de 4.676 personas que ya se encuentran recuperadas afortunadamente del COVID-19 y hospitalizados a la fecha hay 377. Lamentablemente hay 92 personas que se encuentran a esta hora en estado crítico en diferentes recintos asistenciales de nuestro país. ¿Qué pasa a nivel regional? Estaba para el mediodía pronosticada un punto de prensa por parte del Ceremi de Salud, el cual se ha retrasado hasta las 13 horas con 25 minutos o un poco más. Es por eso que hasta este momento no tenemos información de cuántos casos confirmados hay en la provincia de San Antonio. Lo que hemos podido recabar es que hay siete casos nuevos en la región de Valparaíso, llegando a los 388 casos en la quinta región. De estos son 71 hasta la jornada de ayer que pertenecen a la provincia de San Antonio. Lamentablemente con dos fallecidos desde que comenzó el COVID-19 estamos en el día 48. Esperamos obviamente en el transcurso de este noticiario entregar cifras concretas si es que hay novedades en cuanto a casos confirmados en alguna de las comunas de la provincia de San Antonio o si no ya a las 20 horas en un completo informe. Tenían también las declaraciones del Ceremi de Salud de la quinta región, Francisco Álvarez, entregando este reporte que sucesivamente se ha retrasado a diferencia de lo que ha ocurrido días anteriores cuando se realizaba a eso del mediodía. Por eso tenemos que entregar las cifras que tenemos en nuestro poder, que son siete casos confirmados en la región de Valparaíso y no tenemos antecedentes de casos confirmados en la provincia o en alguna comuna hasta las 21 horas del día de ayer. Eso sí que hay que señalar que son 71 las personas confirmadas de coronavirus en la provincia de San Antonio. Vamos a registrar el último catastro que teníamos. Son 34 en la ciudad de San Antonio, 12 en la comuna Parque de Santo Domingo, 9 en Algarrobo, lamentablemente con una persona fallecida, 8 en El Quisco, con una persona fallecida también, 6 en El Tavo y 2 en la comuna de Cartagena y también afortunadamente ya se han recuperado 3 personas, 2 en Algarrobo y una en la comuna de Santo Domingo. A las 20 horas un completo informe con las novedades que deja lo que va a ser en los próximos minutos este punto de prensa que entregará el Ceremi de Salud de la quinta región dando a conocer si hay o no casos confirmados nuevos en la provincia. Obviamente esperamos que esto no ocurra, pero de así ser, se los estaremos informando también a través de nuestras redes como lo es el www.canal2.cl y también el fanpage de Chilena FM y Canal 12 de Televisión. Es lo que teníamos para entregarles adelante ustedes en los Estudios Centrales. Muy bien, gracias Gonzalo, muy buenas tardes. Hoy a las 15 horas comienza el corte de agua en 10 sectores de San Antonio retornando el suministro mañana a las 3 de la madrugada. Esto luego que la empresa Esval informara de la pausa en el suministro producto de los trabajos que se están realizando en las instalaciones de la nueva red de la población 30 de marzo. Para más detalles vamos a tomar contacto con el periodista Cristóbal Monte. Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes Iván, nos encontramos en la Plaza Villitalia en donde ya fue habilitado uno de los 14 contenedores de agua por parte de la empresa Esval. Recordáles que para hoy lunes 20 de abril está programado un corte de agua a partir de las 3 de la tarde hasta mañana, martes 21 a las 3 de la madrugada. Esto producto de los trabajos que se están realizando en la población 30 de marzo producto de una matriz que se rompió en el mes de febrero. Los invitamos a ver lo que Alejandro Pérez, subgerente general de la empresa Esval, señaló con respecto a los trabajos que se están realizando. Pondremos en funcionamiento un nuevo matriz de agua potable en el sector de la población 30 de marzo en San Antonio. Obra que nació debido a unos inconvenientes que tuvimos durante el mes de febrero donde debido a una rotura debimos habilitar un bypass provisorio en las calles Manuel Rodríguez y Samuel García. Con la finalización de esta obra este bypass ya quedará fuera de uso y comenzaremos a utilizar este nuevo matriz lo que dará mayor robustez al servicio de agua potable en ese sector de la ciudad de San Antonio. Para aquello necesitamos hacer un corte del suministro de agua potable el que se hará del día lunes 20 a partir de las 15 horas hasta la madrugada del día martes a las 3 de la mañana. Esa fue la declaración que el subgerente zonal de la empresa Esval nos entregó a nuestro medio con respecto a los trabajos que se están realizando. Además también queremos informarles que producto de este corte de agua van a ser 10 los sectores que se van a ver afectados. Entre ellos tenemos el sector de Plasilla, Cerro Arena, Juanas P, Hospital, Montemar, 30 de marzo, Sor Teresa, Barrancas Alto, Las Dunas y Villa Estoril. Estos van a ser los 10 sectores nuevamente como informamos que se van a ver afectados producto del corte de agua. Por lo mismo como les decíamos en el comienzo de la nota ya se instalaron alrededor de la ciudad 14 contenedores como el que se encuentra a mi espalda donde las personas van a poder abastecerse en caso de no poder juntar agua en sus hogares. Nuevamente los dejamos ahora con el subgerente de la empresa Esval quien entregó un mensaje sobre la mitigación que van a tomar producto de este corte de agua. Como medida de mitigación durante este corte dispondremos de 14 estanques estacionarios y 4 camiones de aljibes. De manera tal que los vecinos puedan utilizar estos estanques y que no alcanzaran a hacer acopio de agua en sus viviendas. El llamado es que en caso de utilizarse estos estanques los vecinos mantengan un distanciamiento adecuado de más de un metro, ¿cierto? para que evitemos cualquier tipo de situación problemática dada la situación de la pandemia que estamos viviendo. Estas fueron las medidas de mitigación que anunció el subgerente zonal de la empresa Esval. El llamado es para las personas que acudan a buscar agua estos contenedores por favor hacerlo utilizando guantes para la manipulación de las llaves y mantener la distancia de un metro en caso de haber fila. Posterior a esto también se hace el llamado a que una vez que lleguen a sus casas por favor lavarse manos, antebrazos y rostros con agua y jabón. Así evitamos cualquier propagación de virus con respecto a la pandemia que estamos enfrentando como país. Hacemos nuevamente el llamado por favor a recordar que el corte de agua está programado para hoy a partir de las 3 de la tarde hasta mañana martes 21 a las 3 de la madrugada. Y los sectores nuevamente que van a ser afectados producto de este corte son La Silla, Cerro Arena, Juanaspe, Hospital, Montemar, 30 de Marzo, Sol Teresa, Barrancas Alto, Las Dunas y Villa Estoril. Estos van a ser los 10 sectores que van a estar afectados por el corte de agua pero la empresa Esval ya dispuso en diferentes puntos de la ciudad contenedores. Además de esto también habilitaron 3 hidropax para el funcionamiento de los CEFAN 30 de Marzo, Barrancas y San Antonio. Esta ha sido la información y la recomendación que tenemos para ustedes. Este fue el trabajo de Patricio Núñez y Cristóbal Montes para Canal 2 y Radio Chilena FM. Muy bien, gracias Cristóbal. Les contamos que este mes aquellas personas que mantienen activas sus cuentas RUT comienzan a recibir los pagos de sus beneficios los que generalmente cobraban de forma presencial en la caja de compensación Los Héroes. Más detalles con la periodista Victoria Guerra. Chile Atiende ha anunciado una nueva medida de prevención frente a posibles contagios de COVID-19. Esto para facilitar los pagos de diferentes beneficios estatales. Es así que quienes contaban con sus cuentas RUT habilitadas de Banco Estado comienzan a recibir este mes sus respectivos pagos. Con esta medida se espera reducir las filas de espera en los centros de pagos, lo que significa evitar aglomeraciones que faciliten espacios físicos de contagio. El director del IPS Chile Atiende en Valparaíso, Marcial Fernández, reiteró el llamado a evitar salir de sus hogares, a la ciudadanía y especialmente a los grupos de mayor riesgo ante la pandemia de COVID-19. Hemos dispuesto que a todos aquellos que cumplen esa condición de tener una cuenta RUT que la hayan ocupado una o más veces durante los últimos seis meses, no vayan a cobrar sus beneficios IPS a través de la red presencial de Caja Los Héroes o del Banco Estado. ¿Qué es lo que sucederá? El llamado general de los servicios públicos es a utilizar los servicios de atención vía Internet desde que comenzó a propagarse el coronavirus en el territorio nacional. Para trámites de Chile Atiende puede acceder a su portal web, redes sociales y fonoconsulta al número 101. Momento para una breve pausa en esta primera edición de Cable Noticias. Volvemos enseguida. No, 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 no. La mayoría de los accidentes de camión en el nuevo acceso al puerto se producen por la imprudencia del conductor al no respetar las leyes del tránsito. Recuerda no exceder los límites permitidos de velocidad y conducir siempre atento al camino. Tu familia te espera en casa. Es un mensaje de Puerto San Antonio. Homeopatía San Antonio se ha renovado para usted. Con 28 años de trayectoria somos la única farmacia homeopática del puerto de San Antonio con químico farmacéutico de larga trayectoria y recetario magistral. Gracias a su confianza y respaldo nos hemos consagrado como profesionales dedicados a su salud para orientarle en forma clara, idónea y veraz. Lo estamos esperando. Homeopatía San Antonio Estamos de vuelta en esta primera edición de Cable Noticias. Les contamos que debido a la paralización de las obras de la construcción del nuevo Estadio Cristo Rey un grupo de trabajadores quedó a la espera del pago de sus finiquitos. Lamentablemente, hasta la fecha el esperado pago aún no se concreta. Al borde de la desesperación se encuentra este ex trabajador de la empresa ESIN que estuvo a cargo de la construcción del nuevo Estadio de Cristo Rey. El pasado mes de enero fue noticia que el esperado proyecto deportivo quedara suspendido por problemas económicos y con ello pendiente el trámite de pago de finiquitos de los trabajadores. Según el testimonio de Carlos Avendaño han pasado cuatro meses desde su despido y el pago correspondiente a su finiquito. Aún no ha sido efectivo y decidió hacer pública su preocupación. A mí llegaron a un acuerdo mi abogado con el abogado jurídico en el monto que me tenían que pagar se llevó a consejo el día 18 de marzo el cual se aprobó por unanimidad incluyendo al alcalde y en ese entonces dijeron que iba a ser dos semanas en la espera. Llevo un mes esperando. El domingo 5 de abril el alcalde me mandó un mensaje por WhatsApp en el cual me decía que el día lunes salía el decreto administrativo el día martes iba a salir el decreto de pago iba a hacer todo lo posible por pagarme ese día martes para que saliera el cheque o si no, a más tardar a más tardar el miércoles. De eso ya hace una semana y todavía no tengo ninguna respuesta. Los concejales he estado en comunicación con los concejales ellos dicen que están con las manos amarradas que ellos ya han hecho todo lo posible no tienen más dominio en ese sentido que el alcalde el que tiene que decidir. El origen de los fondos destinados para este proyecto corresponde al gobierno regional una suma considerable que sobrepasa los 800 millones de pesos. Lamentablemente las obras quedaron paralizadas con cerca del 30% de avance y desde ese momento se da inicio a la incertidumbre de los trabajadores que quedaron sin su fuente laboral y pendiente al pago de su finiquito entre ellos don Carlos Avendaño que hasta ahora se encuentra cesante y este dinero le hace mucha falta. Si la empresa se fue nos dejó votado nosotros tenemos que recurrir a la municipalidad por el departamento de obra lo hicimos ellos tuvieron mucha dedicación en decirles las cosas nosotros estamos agradecidos de eso pero de ahí a eso señorita van cuatro meses yo también un mes, dos meses Las obras del Estadio de Cristo Rey están paralizadas De hecho no pueden hacer nada sería tonto verificar eso de que lo hicieran si ellos no han cumplido con los trabajadores ¿Cómo van a llamar una licitación si a los trabajadores no se les ha cumplido con su pago con sus leyes sociales? De hecho señorita yo no puedo ir a la FC no tengo papel no tengo un finiquito ni lo tiene ninguno de los 14 entonces ¿Cómo vamos a la FC a ver si podemos optar a eso que está dando el gobierno de la cesantía? Nuestra área de prensa se comunicó con el municipio y nos comentaron que ha sido una tramitación que ha demandado tiempo por corresponder a un proyecto con fondos regionales y que efectivamente el Consejo Municipal aprobó el pago del finiquito de este trabajador y que en la última sesión de Consejo finalmente se aprobó el decreto de pago por lo que solo falta la emisión del cheque correspondiente al finiquito de don Carlos Avendaño La cifra de contagiados por coronavirus en el país sigue en aumento y con esto la preocupación y el estrés mental por la cuarentena en los niños y adolescentes ¿Qué recomendaciones los especialistas o qué recomiendan los especialistas hacer durante el encierro en el hogar? ¿Qué actividades sugieren a desarrollar? Más detalles en la siguiente nota La tasa de contagiados por COVID-19 sigue en alza en el país y la preocupación aumenta en la población es por esta razón que especialistas aseguran que mantener rutinas o hábitos en los niños y adolescentes un horario al levantarse planificar el día son algunas de las recomendaciones para disminuir la sensación de estrés y angustia al no poder salir del hogar estabilizar las conductas y las emociones que las personas presentan en su vida cotidiana debido a la presión mental que se generan al cuestionar los síntomas son algunas de las recomendaciones para enfrentar la pandemia durante la cuarentena Jocelyn Álvarez psicóloga de Promoviendo Salud entregó ciertas indicaciones para niños y jóvenes Una de las recomendaciones que los adolescentes deberían seguir en esta cuarentena son las cosas que pueden hacer en la casa como por ejemplo rutinas un horario de levantarse otro día de almuerzo o más o menos planificar el día que la persona va a estar para disminuir todas estas sensaciones de estrés y angustia que uno presenta por otro lado también hay que normalizar las conductas y las emociones que las personas vamos teniendo día a día la angustia el miedo la irritabilidad el enfado el enojo normalizar estas sensaciones y emociones para no cuestionarlas Incentivar la actividad física consumir dos litros de agua a diario mantener una alimentación saludable o dormir las horas de sueño correspondientes son algunas de las sugerencias que se invitan los más jóvenes a llevar a cabo durante el encierro de la cuarentena fue Camila Saavedra profesora en educación física y encargada de convivencia escolar en la escuela poeta oidoro de lo gallardo quien comentó más detalles sobre las actividades que pueden realizar durante el resguardo preventivo yo cuando realizo la actividad mi cuerpo tiene que presentar una respuesta por ejemplo sudor si la actividad que yo hice me provocó que yo sudara que quedara un poco más cansada la respiración va un poco más rápido eso está bien eso quiere decir que la actividad que estamos realizando está teniendo impacto en nuestro cuerpo ya esta actividad ojalá sean todos los días unos 30 minutos diarios si no por lo menos debiesen ser tres veces por semana para que no fomentemos el sedentarismo en el ámbito de los más pequeños es importante fomentar los hábitos de estudios en los niños una materia tediosa para los padres que buscan que sus hijos obtengan los aprendizajes necesarios tareas escolares que se pueden transformar en actividades más lúdicas con un tiempo que no sobrepase las dos horas mantener juegos de concentración a través de la recreación potenciar las habilidades blandas y también que el grupo familiar se reúna a realizar actividades en conjunto Alejandra Álvarez educadora de párvulos y presidenta del comité comunal municipal de educadoras de párvulos de San Antonio habló sobre las sugerencias para que los más pequeños del hogar continúen su proceso de aprendizaje de manera adecuada mantener juegos de concentración que están desde muy pequeños hasta los cinco años los cuales mi tema está relacionado por ejemplo trasvasijar de echar arroz a una botella porotos a una botella en unas fuentes de agua echar elementos que floten otras que no o con un colador poder sacar esos mismos elementos que nosotros tenemos o con pinzas con estos perritos de ropa tenemos tantas cosas en la casa en las cuales nosotros podemos utilizar una serie de actividades para que niños y jóvenes puedan realizar durante la cuarentena a través de la recreación el aprendizaje y fomentando el hábito adecuado en su etapa de desarrollo bueno hace un tiempo le contamos la historia de los supercampeones un equipo de fútbol inclusivo juvenil que reúne a muchachos de San Antonio en situación de discapacidad jóvenes del puerto que actualmente mantienen sus actividades de entrenamiento desde sus hogares por el tema de la pandemia con el fin de seguir sus rutinas de ejercicios detalles en la siguiente nota con Sebastián Reynoso los jugadores del club de fútbol los supercampeones mantienen sus entrenamientos desde sus casas debido a la cuarentena preventiva del coronavirus equipo de guerreros que siguen entrenando a pesar de las dificultades para llevar a cabo sus prácticas de manera adecuada Jorge Cid entrenador del club deportivo los supercampeones se refirió al momento actual que presenta el equipo y como llevan a cabo sus entrenamientos la idea es que no se estanquen en esta evolución que ya llevamos casi un año ya trabajando entonces la idea es que los chiquillos sigan avanzando y se les hizo una rutina con ejercicios que ellos pueden hacer que también tiene grado de dificultad para que no sea nada entre comillas básico o fácil para ellos y que se sigan superando entonces la rutina esta esta bastante bien para ellos es la segunda rutina que se les envia que se suben a la página y se les envía de forma personal un grupo de riesgo debido a la crisis sanitaria medida que obligó a suspender todas las actividades planificadas por el equipo e incluso se postergó su participación del campeonato regional que debía comenzar en el mes de marzo en Valparaíso se les envió la consulta que iba a pasar con los campeonatos que se nos venían y la respuesta fue que también que se cancelan todos los campeonatos todas las fechas que estaban establecidas se van a aplazar las reuniones que también estaban ya con fechas establecidas también se aplaza todo con el fin de no poner en riesgo a nuestros jugadores deportistas así que es como una resolución en conjunto que se hizo producto de esta crisis sanitaria y con el fin de no poner en riesgo a nuestros deportistas fechas postergadas hasta nuevo aviso y que este grupo de deportistas esperan con ansias volver a pisar las canchas de fútbol con la esperanza de representar a San Antonio de la mejor manera en el campeonato regional momento para una nueva pausa en esta primera edición de Cable Noticias volvemos enseguida de Cable Noticias la mayoría de los accidentes de camión en el nuevo acceso al puerto se producen por la imprudencia del conductor al no respetar las leyes del tránsito recuerda no exceder los límites permitidos de velocidad y conducir siempre atento al camino tu familia te espera en casa es un mensaje de Puerto San Antonio no dejes de ver las novedades que Surf Tech tiene para ti accesorios para gamers parlantes karaoke y bazooka cámaras para deportes extremos memorias de 8 a 128 gigas láminas de vidrio templado para tus smartphones como siempre Surf Tech es servicio técnico en computación y telefonía artículos de electrónica y también liberación y homologación internacional de teléfonos celulares Surf Tech Centenario 286 Tercer Nivel Galería Mansur y en el Zócalo Local 2 y primer piso del Mall Arauco San Antonio Estamos de vuelta en esta primera edición de Cable Noticias aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3 y desde hoy también en la radio La Voz del Tavo en el 107.7 Para contarles que ante la decisión adoptada por el Gobierno respecto al instructivo que solicita el regreso de los funcionarios públicos al trabajo presencial para este lunes y que coincide con el periodo que la propia autoridad habría señalado como la fecha más álgida o el pic de contagios que se prevé para fines de abril principios de mayo el senador PPD Ricardo Lagos Weber consideró lamentable la decisión del Ejecutivo sobre todo ante la carencia de antecedentes o razones sanitarias que la autoridad ha señalado para tomar esta medida revisemos sus declaraciones Quiero señalar de que lamenta la forma que el Gobierno maneja esto Si fuera un Gobierno que entendiera que para enfrentar esta pandemia se debe hacer de manera colectiva de la misma forma si el Gobierno creyera que está en un déficit la administración pública por fusionar con el teletrabajo y que requiere la presencia física de funcionarios públicos lo puede hacer pero de una manera distinta ¿Cómo? Muy fácil invita a la ANEF conversa con la Asociación de Funcionarios Públicos e identifica qué servicios o reparticiones públicas están en déficit y señala que respecto de ese servicio público va a establecer medidas sanitarias va a pedir la concurrencia voluntaria de muchos trabajadores identificando exactamente qué es lo que se debe hacer y de esa forma suplir el déficit y no lo que ha hecho ahora que es imponer una medida que a todas luces genera mucha controversia yo lamento que se está haciendo y espero que lo volveremos a solucionar a partir de nuestros funcionarios públicos con la madurez que tienen pero identificando cuáles son las demandas concretas para abordar esta materia Bueno, vamos a contarles que ante la preocupación de algunos o en algunos casos la molestia de algunos vecinos de la Comuna de Algarrobo por las obras del nuevo parque Canelo Canelillo la municipalidad de esa comuna entregó detalles de lo que será este renovado espacio público Ante la molestia y preocupación de vecinos de Algarrobo por un eventual daño medioambiental que estaría provocando la renovación del parque Canelo Canelillo es que el municipio de dicha comuna entregó antecedentes de las obras en ejecución El proyecto cuya idea surgió hacia el año 2014 y se materializó desde el año 2017 llega a mejorar potenciar y dar mayor seguridad a los vecinos y turistas que llegan a este espacio cargado de biodiversidad y vasta historia este año esta zona típica contará con una nueva cara que será implementada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de su programa de recuperación de espacios públicos Víctor Muñoz director de la Secretaría de Planificación del municipio de Algarrobo se refirió sobre el presente de las obras y lo que viene en las próximas semanas se encuentra en la etapa de resolución final por parte de Servio este proyecto cuenta con primero con la aprobación más importante que es del Consejo Monumento que como el proyecto está emplazado dentro de una zona típica sí o sí tiene que tener esta aprobación por ser por conservar primero el atributo del lugar y la puesta en valor de este patrimonio luego de eso viene toda la etapa de ejecución que la logra directamente el Ministerio de Vivienda a través de este programa de espacios públicos y un programa de recuperación de espacios públicos que fue destinado a este proyecto que viene recordar que viene en el año 2014 que al ingresar nuestra administración se le dio continuidad a este proyecto se obtuvo la recomendación por parte del Consejo Monumento hay un compromiso con nuestro alcalde en comprometer los recursos yo tengo entendido que lo dejó comprometido en la cartera del proyecto del año 2019 para la ejecución así que ahora es competencia de nosotros poder optar con la recomendación social para poder ejecutar esta obra este proyecto considera básicamente el mejoramiento de las áreas de desplazamiento en especial la inclusión universal mejoramiento de iluminación y baños con sus respectivas instalaciones con un diseño que mantiene una característica propia del aspecto natural del parque equipamiento mobiliario de máquinas de ejercicio juegos experimentales señalizaciones el proyecto de paisajismo árboles arbustos cactus y suculentas enmiendas y materiales de plantación de proyectos de agua potable y alcantarillado proyecto de iluminación proyecto de electricidad proyecto de aguas lluvias entre otros situación que no ha estado exento de polémicas por los trabajos que ya se están desarrollando y que lamentablemente han dañado a una importante cantidad de árboles del sector estamos de vuelta en esta primera edición de cable noticias para contarles que nubosidad parcial pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora y una máxima probable de 22 grados es lo que nos espera para el resto de la jornada de este día lunes 20 de abril acá en el litoral central chileno además como noticia de último minuto tres nuevos casos de coronavirus en la provincia de San Antonio han sido confirmados hace solo minutos por la seremia de la quinta región la seremia de salud de la quinta región dos son de la comuna del Quisco uno de la comuna de San Antonio vamos a tener todos los detalles con nuestro periodista Gonzalo Obrard y luego a las 20 horas en nuestra edición central de cable noticias concluye así esta entrega informativa cable noticias aquí en la pantalla de canal 2 televisión San Antonio a través de la radio chilena FM 101.3 y también a través de la radio La Voz del Tavo 107.7 que ha comenzado hoy justamente a emitir este informativo de las 13 horas en vivo para toda esa zona un gesto de amor un gesto de solidaridad es lo que le pedimos siempre respetar su salud y con eso estaremos respetando la salud de todos los demás si no tiene que salir si no está obligado a salir si no está obligado a salir por favor quédese en casa por muy incómodo que esto sea lo sabemos lo percibimos pero por favor tratemos de hacer la cuarentena lo más apegado posible a nuestra realidad queremos agradecerle como siempre a informarse con nosotros le invitamos a quedarse en nuestra sintonía nos encontramos a las 20 horas en nuestra edición central de Cable Noticias si Dios quiere con el auspicio de Puerto Central el puerto de Chile presentó Cable Noticias 13 horas primera edición de Cable Noticias de Cable Noticias de Cable Noticias de Cable Noticias